Desde Alemania, Marco Antonio Flores, 67 años. El chocolate viene de México. Y qué curioso, pero los mexicanos que visitan Alemania se lo llevan a México por su excelente calidad. Cosa que en México se ha perdido. Acá en Alemania, una tablilla de chocolate cuesta un euro. Está al alcance de todos. Pero, repetimos, no todo el chocolate que está en el mercado es auténtico. Ya aquí alguien dio la combinación incluso. De manteca, ¿no? Dicen de cacao. De manteca de cacao y saborizantes. Pero sí, lo que fueron muy buenos los europeos fue en agregarle sabores adicionales. Tradicionales, chocolate tradicional que uno encuentra en el mercado. En unas tabletas mal conformadas que saben a puro chocolate con azúcar. Aquí el que se convirtió prácticamente en una golosina fue ese empaque de Carlos V. Así es. Porque tiene todas las características. Es económico, es sabroso, no es empalagoso ni insípido. Es bueno. Y como lo encuentras en donde quiera. Y apoya tu nutrición. Sí. Claro, porque complementa. Pero creo que aquí en México el bocadín es como de los que más se venden, que es galletita con chocolate. Pero es que los europeos lo que lograron es dulcificarlo. Es como el tequila. El tequila aquí en México era blanco y te lo tomabas y parece que le habías echado un trago a la gasolina. ¿Cómo se llama usted? Y cuando se volvió suavecito y dulcecito, entonces entró a Europa. Lo mismo le pasó al chocolate. Le quitaron ese sabor amargo y fuerte. Y el chocolate más famoso del mundo es ese que está en bolita con cacahuates. Es impresionante los millones que vale la Ferrero Rocher, que es la que más vende chocolates en el mundo. ¿Cómo? ¿Tú no has estado, Manelic, cerca de Papantla? ¿Donde huele? Sí, y ahora resulta que es química la sustitución de ese producto que da tan delicado sabor a lo que la emplea es. Pero tendríamos que entender que la química no es como alquimia, sino sale de la planta. El derivado químico que producen de vainilla sale de una plantita. Y se llama vainillina. Vainillina. Pero no todo. Lo que dice Héctor es cierto. Hay productos en el mercado que dicen vainilla. Y si le lees las letritas chiquitas que están en la etiqueta por la parte de atrás, dice saborizante. El saborizante de vainilla sale de la vainilla. No todo, ¿eh? No todo. La que es vainilla natural cuesta muchísimo más cara que las esencias de vainilla que tienen en muchos lugares. Pero no se crea de cero, vamos. No se crea de la nada combinando otras cosas. No. No la vas, es vainilla nada más rebajada. Es como los chinos, por ejemplo. Están metiendo chía y chiles. Y son. Lo son. Pero no producen la misma sensación porque no tienen la esencia que da la tierra de cultivo aquí. Es diferente cuando hablábamos del chile poblano, ¿no? Ahora los chiles estos en nogada, ¿no? Es muy diferente del chile chino. Es como más plástico, incluso como hasta más brillante. Pero la consistencia es como si te estuvieras comiendo... Pues siempre es un pimiento morrón. Sí, sí. Es otra cosa. Y el chile poblano original es muy rico. Y te da otra sensación. A mí me afectaba mucho el chile. Y me llevaron a una fiesta en donde prepararon, en Jalapa, Veracruz, precisamente, el clásico. El jalapeno. Sí, relleno. Qué delicia porque lo desvenan, lo abren y le ponen diversos productos que hacen de eso un platillo exquisito. Delicioso, delicioso. Porque además es muy larga su preparación. No es nada más abrir el chile y ponerle el relleno, no. Le quitan con todo cuidado la colita en algunos casos. En otros se la dejan y le hacen nada más un corte. Y después desvenarlo, cuesta mucho trabajo porque si no se te desbarata. Y tiene un tratamiento con sal también. Con sal o vinagre. Vinagre disuelto en agua, hay que dejarlo un ratito porque si no te queda duro, duro, duro. Y pides otro, y otro, y otro. Y cuando no te das cuenta ya, ya te borraste. Donde se ve claramente las alteraciones es en el tequila, por ejemplo, donde algunos dicen 100% de agave y otros no dicen 100% de agave. Quiere decir que tiene una parte y otra parte generalmente son aguardientes de caña con lo que alteran el tequila. Y por eso unos dicen 100% y otros no. Otros no. Pero ya tiene denominación de origen, por eso ya tiene que decir cumplir cierto porcentaje de agave y agave de determinada zona del país. Pero es curioso porque lo que ustedes están diciendo es porque conocen el chile en Nogada original, pero en México. En México el más exitoso es el chile chino, el que más se vende. Porque es mucho más barato. Le resulta mucho más agradable. No pica, tiene un sabor como estandarizado, es mucho más accesible económicamente. Y por eso tuvo tanto éxito. Pero es que en ningún lado hay la opción. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el chile verde, el de árbol. Y yo busco y busco por todos lados y no encuentro uno que pique como antes. Si a mí me dijeran este es el chino y este es el mexicano, pues yo elegiría uno. Pero no lo hay, ya todos saben igual. Es que hay algunos muy agresivos en México. Ese que usan en la cocina yucateca. El habanero. Qué bárbaros. Que no se aclara todavía si es habanero con J o habanero con nacho. J o habanero. Pues quién sabe. Pero ese pico, sí, 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 y hay otro. El que le sigue yo creo que es el manzano. Ah, sí, también, también. Y es agresivo. Y es similar incluso. Sí, muy parecidos. Sí, muy parecidos, así como bolita amarillita. ¿Y el de árbol? El de árbol no pica tanto porque además como generalmente se utiliza el seco. Entonces pierde, pasa mucho para el culo de olla. Que somos, que no sabemos nada, de nada. Es curioso, pero el chile fresco se llama de una manera, seco de otra. Y dice uno, pues si es el mismo chile, pero nada más. El mole es el platillo que más combinación de chiles lleva en su elaboración. Y no, el mismo mole que pruebas aquí no es en Puebla o no es en Tlaxcala. Me impresiona como muchos extranjeros le tienen miedo al chile mexicano. Tuve un profesor que no es de aquí que cuando llegó a México me platicó que fue un restaurante. Entonces estaba comiendo y se le ocurrió agarrar con la mano un chile amarillo chiquito. Dijo, yo nada más recuerdo que lo agarré, me lo comí, seguí comiendo y de repente me picó un ojo y se me ocurrió detallarme. Y no se acordó que con él se había agarrado el chile. Dice que le aldeó mucho y que pensó que se iba a quedar ciego. Hizo un descándalo. No, que no sé qué. Y desde ahí ya no come más chile. Y ve uno y le da miedo. Las cocineras sienten en las yemas de los dedos. Sí, por eso el habanero lo venden en bolsitas de polietileno. Para que pueda estar con las demás verduras sin comunicarle su picor. No, en el refri o donde lo guardas los pasa. Aunque no estén juntos pegados. Pero es curioso, la fama del chile mexicano es falsa. Porque los indios tienen chiles mucho más picosos. Los tailandeses, chiles mucho más picosos. Y son horribles esos chiles. Y eso sí pica en la India, en serio. Los indios. Sí, eso no están más. Bueno, el chile de árbol tiene una cuestión que uno lo come y no pica. Pero poco a poco va aumentando el picor. Y llega un momento que sí no se aguanta el famoso chile de árbol. Y además el chile causa dependencia. Sin ser una droga, muchas personas dependen de ese sabor. Y cuando van al extranjero andan como locos buscando algo que pique como el chile mexicano. Se ponen pero como loquitos. Por eso es que las salsas picantes mexicanas en Estados Unidos están derrotando a la catsup. Cada vez la catsup se vende menos. Y las salsas picantes mexicanas se venden más. Es droga. Es lo que señalan quienes han analizado a fondo ese efecto que extrañan cuando van a una parte lejana en donde no la encuentran. Es que se vuelve como algo elemental para tu comida. Si comes tacos y sin salsa, no te saben. La gente que llega al restaurante no tiene un chile. Si no, no puede comer. Era una cocina francesa. Pero es falta de un poco cultura. Porque en la comida francesa tienen los picores. Pero eso los da la pimienta. Y la negra. Y es el equivalente al chile o más o menos la sensación. Pero la gente necesita el chile por su cultura. Pero es que aquí desde niños nos acostumbraron, bueno los que se pudieron acostumbrar a comer chile. Era clásico que si la mamá estaba moliendo el chile en el molcajete, se le diera un pedacito de tortilla con una embarrada de chile al niño. Y el niño se lo comía. Es clásico eso. Sobre todo en la época que decían que su consumo podía evitar algunas enfermedades. Ayudaba a evitar algunas enfermedades a los niños. Entonces, te lo metí en. Este es un estudio que me están pasando mis compañeros de producción. Gracias. A ver. Que tenemos 64 chiles en la cocina mexicana. México cuenta con la mayor diversidad de este producto a nivel mundial. Diversidad de chiles en México contempla 64 variedades distribuidas a lo largo y ancho del país. Doscientas variedades son criollas. Tan solo en Oaxaca, más de 25 tipos diferentes. Durante enfrentamiento de gastronomía mexicana en foro mundial, en las que chiles y especias han sido el centro del estudio. En un breve recorrido, se encuentran los principales chiles de México y su importancia en el país. Por su producción, los de mayor relevancia son el serrano, jalapeño, guajillo y ancho, seguidos por el pasilla, habanero de árbol y manzano. El guajillo, el pasilla y el otro que mencionaste, que son chiles secos normalmente, es raro que los utilicen frescos. Esos se utilizan. Y puedes hacer lo que se te ocurra con esos chiles. Desde una crema hasta el sazonar una salsa de jitomate con algunos de esos chiles. Y además son los elementos indispensables en el mole. En el queso lo meten. Ah, sí, el relleno. Lo relleno. 60 años, tiene Pedro Gutiérrez Rivera, que nos llama de Tuxtepec, Oaxaca. Los estoy viendo por YouTube. Y si vienen a Oaxaca, en la capital van a encontrar los molinos de chocolate. Y uno puede ver los granos y crear su propio chocolate. Pero uno ve los ingredientes naturales. A mí me gusta sin cáscara. Porque hay a quien le gusta que le muelan el cacao con todo y la cascarita que tiene. Pero amarga mucho. Le pongo un 10 o 20% de almendra y canela. Y le entregan a uno ya sea en polvo o en pasta. Pero nada de que le den gato por liebre. Porque ve uno todo el proceso. Aparte de la curiosidad y la satisfacer. El gusto con el pan que llaman de huevo. Ay, qué rico. Ay, es delicioso. Oye, en Celaya, tú nos llevaste a un lugar en donde ofrecían atole de cáscara. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y es cáscara de cacao. Sí. Ay, es que es delicioso. Y no lo he probado en otro lado, solo allá. Con tamales. Ese se degusta con tamales. Y es clásico. Y lo venden solo dos días de la semana. Y es negro, ¿verdad? O sea, la apariencia es oscura. Sí, sí, oscura. Y es muy rico, muy rico.